Ayer en nuestra segunda edición adelantamos el comunicado dado a conocer por Cerámica San Lorenzo mediante el cual para guiar esta nueva etapa en nuestra ciudad se eligió al azuleño Juan Carlos Pérez Guedes que es parte de la compañía desde hace casi 40 años y tiene un amplio conocimiento de la gestión industrial de la ciudad y también del mercado ceramista para que sea el nuevo gerente general de la planta de azul. Pérez Guedes es ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional de La Plata ingresó a trabajar en la compañía en 1977 en azul donde se desempeñó hasta 1996. En el año 2009 asume en Puerto Madryn como gerente de planta. Durante su gestión la misma maximizó su producción alcanzando el récord histórico en el año 2011. En 2012 la planta de Puerto Madryn recibió el premio a la innovación otorgado por el grupo ETEX al que pertenece la compañía.